Vámonos pa'l pueblo La luna ya no es la novia del poeta Un buen tiempo muy temprano La luna ya no es la novia del poeta Un buen tiempo muy temprano Aunque me sea coqueta Mi recopo estoy americano Aunque me sea coqueta Mi recopo estoy hermoso La luna ya no es la novia del poeta Que me sea coqueta Cuando la miro en el lago La luna coqueta Ya no es la novia del poeta La luna coqueta Y el hombre no la respeta La luna coqueta Ya no es la novia del poeta La luna con gata, y el hombre no la respeta Si salen por la montaña, tu rostro viene tapado Si salen por la montaña, tu rostro viene tapado Si salen por la montaña, tu rostro viene tapado Si salen por la montaña, tu rostro viene tapado Si salen por la montaña, tu rostro viene tapado La luna con gata, la luna con gata, y el hombre no la respeta La luna con venta, ya no es gole de los poetas La luna con venta, y el hombre con la receta ¡Rosario! ¡Rosario! ¡Arlabando! 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 ¡Comba! ¡Arlabando! ¡Comba! ¡Arlabando! ¡Comba! ¡Arlabando! ¡Comba! ¡Arlabando! ¡Comba! Cuando cruza en el espacio, no brilla como brillaba Cuando cruza en el espacio no brilla como brillaba Se siente muy apagada con la tierra y con los andros Se siente muy apagada con la tierra y con los andros Yo soy la costa de ella, tampoco quiere alumbrarla Y no la quieren las estrellas, anda triste y solitaria No la quieren las estrellas, anda triste y solitaria La luna con esta, ya no es obvio de lo puesta La luna con esta, el hombre no la respeta La luna con esta, ya no es obvio de lo puesta La luna con esta, y el hombre no la respeta Acabando, acabando, acabando bomba Acabando bomba ¡Ahí! ¡Vamos!